Nahuizalco, Salcuatitán, Huayúa, Apaneca, Concepción de Ataco y Aguachapán son uno de los destinos turísticos más pintorescos y visitados de El Salvador. Los municipios conforman la Ruta de las Flores y tienen mucho que ofrecer a turistas gracias a sus características particulares. En Nahuizalco destaca su industria artesanal, que trabaja con fibras naturales como el mimbre. Este es trenzado y tejido para dar forma a un sinfín de estructuras de uso o decorativas. Este municipio pertenece al departamento de Sonsonate y está localizado a 70 kilómetros de San Salvador. La yuca da la bienvenida a Salcuatitán, una ciudad llena de sabores únicos que se pueden disfrutar en su famoso yucódromo. Hay yuca salcochada, hay yuca frita, hay mixta y hay con chicharrón, hay con fritada y pepesca. Los precios varían dependiendo del tamaño. Hay de dos dólares en adelante, de dos, de dos cincuenta y está la de cinco que le puede llevar de todo. Chicharrón, fritada y pepesca con chicharrón extra. En el yucódromo de Salcuatitán también se puede encontrar un vivero con diversidad de flores y cactus. Cada fin de semana, el Parque Central de Huayúa se convierte en el epicentro de festivales gastronómicos, que suman a la belleza arquitectónica de su iglesia Santa Lucía y a atracciones naturales. Con paisajes montañosos y de plantaciones de café, Apaneca es el destino con mayor altura de esta ruta. Sus más de 1.400 metros sobre el nivel del mar la convierten en la cuna de uno de los mejores cafés del mundo. Apaneca también ofrece recorridos guiados a lagunas del lugar y deliciosa comida como la de uno de los restaurantes pioneros de la zona. Flores de Loíza está ubicado en el kilómetro 93, es parte de Jardín del Celeste, de hecho es nuestra casa matriz, Flores de Loíza. Ahí se encuentra un mismo concepto de cabañas, un mismo menú en algunos platos. Tenemos unas pizzas totalmente súper ricas, artesanales. También contamos con lo que es el vivero y un concepto de hotel acogedor, pequeño, lindo, bonito. El colorido de estos telares son un reflejo de concepción de ataco. Una ciudad pintoresca y de manos creativas. Es una tradición de ataco, digamos, porque yo este trabajo lo heredé de mis padres. Tengo más de 50 años de trabajar en esto. La gente los conoce así por las redes y ya vienen directamente a buscarlos acá. Vienen, la gente extranjera viene y se admira de este trabajo también. Incluso la nacional, pues hay gente que no conoce de esto. Otra atracción de ataco es el Mirador de la Cruz, un lugar desde donde se puede apreciar toda la ciudad. La festividad de los farolitos, realizada cada 7 de septiembre, es otra tradición de ataco que a su vez comparte con Aguachapán. La tradición, que tiene más de 100 años, ilumina por una noche iglesias y calles del centro de la ciudad, convirtiéndola en un espectáculo luminoso. La riqueza cultural y potencial turístico de estos destinos fueron reconocidos en 2014, cuando por mandato legislativo se declaró el Día Nacional de la Ruta de las Flores a celebrarse cada primer domingo de octubre. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.